Es un gusto estar acá, cerrando este encuentro centrado justamente en la evaluación de los aprendizajes y las perspectivas futuras de la economía verde inclusiva después de cinco años de trabajo del programa PAGE en conjunto con distintas instituciones de nuestro Estado uruguayo y de organizaciones también de la sociedad civil. En ese sentido, agradecer al Sistema de Naciones Unidas por la colaboración y obviamente en particular al programa PAGE que como dijo bien Walter, tenemos toda la intención de buscar una continuidad porque eso es la mejor prueba a su vez de la evaluación que tenemos de lo actuado en estos años. O sea que vaya nuestro agradecimiento en un sentido profundo a haber acompañado y ayudado a descubrir oportunidades en lo que supone este desafío que tiene la humanidad y el Uruguay también, que es el camino y la transición hacia una economía sostenible desde el punto de vista ambiental que es un desafío mundial y donde en Uruguay, como bien resumía Walter en su intervención, hemos incorporado ese asunto y yo diría una cosa muy importante, lo hemos incorporado en una articulación interministerial. Me parece que eso es muy valioso porque no es que hay de pronto y ya eso fue una gran señal de este momento, de este periodo de gobierno la creación de un Ministerio de Ambiente, un tema que hacía tiempo que se venía conversando pero que ahora se transformó en una decisión institucional, sino que es un trabajo conjunto en donde participan Ministerio de Ambiente, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Trabajo, es decir, hay una sintonía que es la que garantiza que los avances no sean meramente declarativos o desde el punto de vista discursivo sino que están cimentados en la construcción de políticas y de desarrollos concretos en ese sentido. Yo voy a mencionar simplemente algunos ejemplos de lo que atañe al trabajo que vincula al Ministerio de Trabajo con la Organización Internacional de Trabajo y en el marco del programa PACE. Algunos ejemplos y después alguna reflexión sobre la medición del empleo verde en nuestro país. Desarrollo de un proyecto piloto de empleo verde juvenil enfocado a jóvenes emprendedores de 18 a 29 años. Realización de cursos de capacitación aplicada sobre producción más limpia y cálculo de la eficiencia energética para formar y entrenar a quienes vayan a desempeñarse como facilitadores o asistentes técnicos de MIPIMES. Impulso a un programa de fortalecimiento integral de capacidades sobre empleos verdes y trabajo decente dirigido a mujeres rurales mayores de 45 años. La propuesta está centrada en trabajar las dimensiones de salud y seguridad en el trabajo rural, economía circular y cambio climático. Fomento de la transversalización de la perspectiva ambiental en el empleo desde la capacitación para el trabajo conjunto entre INEFOP y OIT mediante la inclusión de un módulo de sensibilización de la perspectiva ambiental y el cambio climático en diferentes capacitaciones. También se ha trabajado en el diseño e implementación del inventario de iniciativas de inclusión social y productiva de los clasificadores de residuos. En este sentido, en conjunto con OIT y PEIS, se ha trabajado en la elaboración de objetivos y requisitos de pertinencia para la construcción del inventario que incluya iniciativas a partir de un análisis nacional e internacional. También se ha trabajado en la construcción de invernáculos para el cultivo hidropónico con el objetivo de fortalecer el autoempleo de personas con discapacidad para impulsar su inclusión social en el mercado de trabajo. Se realizó en este sentido una formación de formadores para la implementación de huertas orgánicas en seis centros y la instalación de invernáculos y el posterior monitoreo de su funcionamiento. Y también se ha trabajado en la perspectiva ambiental para la inclusión de personas con dificultades de acceso al empleo, con especial atención en la inclusión de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad a través de la sensibilización, financiamiento y seguimiento en el marco de lo que nosotros llamamos PIP, programas de inversión productiva que tengan una perspectiva ambiental de desarrollo del trabajo verde, del empleo verde, ejecutado en conjunto con los gobiernos departamentales. Pero yo quiero destacar además la reciente publicación sobre la existencia de empleos verdes y azules en nuestro país, que actualizó para el año 21 un estudio anterior realizado en el año 2016 y que obviamente fue realizado con el apoyo del programa PES. Este estudio muestra que nuestro país ha duplicado el número de empleos considerados verdes con respecto a los cinco años anteriores. El análisis realizado indica que existen en nuestro país alrededor de 90.000 empleos entre verdes y azules. Este estudio y sus resultados hay que entenderlos como un insumo de relevancia para contribuir a una medición cada vez más ajustada de este tipo de empleos en nuestro país. Tenemos plena convicción de que hay que seguir avanzando desde el punto de vista metodológico para afinar la puntería en la detección de lo que podemos llamar los empleos verdes y azules, que son aquellos que, como ustedes bien saben, son los que contribuyen a preservar y restaurar el ambiente y garantizan una transición hacia un modelo de desarrollo inclusivo, productivo y ambientalmente sostenible, es decir, que contribuyan a lo que hemos llamado la transición justa. El estudio mencionado buscó dar luz examinando de cerca la cantidad y calidad de los empleos verdes y azules que existen actualmente en nuestra economía. Desde un enfoque sectorial, se estimó para el 2021 la existencia de alrededor de 90.000 puestos de trabajo verdes distribuidos en sectores de actividad correspondientes a la gestión y tratamiento de residuos, a las energías renovables, al sector público, al sector agropecuario, a la movilidad eléctrica, a servicios ambientales proporcionados a empresas y al sector de la economía azul. El trabajo propone, además, un análisis minucioso de cada sector y describe la potencialidad futura del desarrollo del empleo verde y azul en nuestro país, a la vez que propone la profundización en el enfoque de competencias. Presenta, además, la necesidad de desarrollar un enfoque ocupacional. En ese sentido, se registraron 54 categorías de los consejos de salarios que con un desarrollo futuro podría generar una aproximación adicional al fenómeno de los empleos verdes. Ese es un objetivo que tenemos por delante. Lo mismo que generar un sistema de monitoreo permanente, para que estos estudios no sean puntuales cada tantos años, sino que tengamos una capacidad de hacer un seguimiento permanente de la evolución del impacto en el mercado de empleo de las perspectivas ambientalmente sostenibles. Estamos, entonces, en una etapa inicial en la medición del empleo verde en nuestro país. Tenemos conciencia de que la aproximación sectorial no permite ahondar en las diferenciaciones sobre puestos de trabajo u ocupaciones. Un análisis fundado en la caracterización de los puestos de trabajo nos va a permitir en el futuro una determinación más precisa de cuándo estamos hablando de empleos verdes o azules. Pero lo cierto es que estos desafíos pendientes no invalidan para nada los estudios realizados, que muestran un incremento de estos empleos en la matriz productiva del país. Y yo diría, además de eso, muestran también el compromiso de las autoridades, del gobierno, del Estado uruguayo, de efectivamente avanzar en esa dirección. En ese sentido, deberemos avanzar en el estudio por ocupaciones y, a su vez, se profundizará en los próximos tiempos en la identificación de necesidades de formación profesional en sectores verdes y generadores de empleos verdes en forma articulada con la Dirección Nacional de Empleo, incluyendo, por supuesto, las dimensiones ambiental, sectorial y territorial. Los sectores en los que se realizarán estos estudios específicos serán el sector apícola, el de energías renovables y forestal. En síntesis, se ha avanzado, y mucho, a eso hay que agregar todas las referencias que hacía el señor subsecretario de Industria con respecto a los distintos campos en donde se ha avanzado y en el mundo del trabajo también. Esto demuestra de manera muy clara que la continuidad de programas como los que hemos tenido vigentes en estos años, como el programa PAGE, son absolutamente centrales en una estrategia del país para un desarrollo sostenible y que permita también, en particular, construir un mundo del trabajo ambientalmente sostenible. Así que ha sido un gusto participar en este evento y, nada, desear que para adelante sigamos construyendo. Mucho se ha avanzado, pero mucho nos queda por avanzar en los próximos tiempos. Muchas gracias. Gracias.